Música Nosotros hemos decidido cerrar el 31 de octubre Con muchos sentimientos, con muchos sentimientos nos está costando horrores esto pero bueno, es una decisión tomada Música Simplemente porque ya pensamos que cumplimos un ciclo y que, bueno, estamos cansados nada más estamos grandes y queremos disfrutar de los hijos de los nietos y de otras cosas que el negocio no nos ha permitido hacer mientras estamos bien de salud mientras todavía podemos hacer otras cosas ¿Y todo de los clientes que vengan a aprovechar el mes que queda entonces? Bueno, sí, así lloramos juntos ¡Gracias!